Pablo Pulela en la chicara última pasada Cambió de auto y no se equivocó, cambió de auto e igual es ganador por tercera vez en Santa Teresita Lalo Ramos, el de Mechonguipa, la victoria, las banderas de Ford que se agitan Gana Lalo en el triángulo del Tuyú Avión de campeones en el aire, avión de Sancor Seguros Sancor Seguros, 50 años de seguridad Aquí vamos con el pondero y aquí vamos a saludar al público Le vamos a dar las gracias al público del turismo carretera Porque Chávez demostró que sabe comportarse como tal Que sabe comportarse como para que podamos ver una carrera completa Gracias, gracias a la verdadera estrella del automovilismo A este público, para el que no hay frío, ni lluvia, ni sol A este público que sigue la categoría Y aquí van a los Ramos Justamente punteando la primera prueba de la categoría En la primera fecha del 97 Para un momento, vos Jorge Luis Vamos, pasamos por la chicana, Mauricio Mancilla, todo normal La alegría de la gente de Ford ya pasó Y nos aplastó a los Ramos en Santa Teresita Es fiesta completa para la gente del óvalo Para la gente de Ford va ganando Ramos Escoltado por el Juli Martí A tercero Bessone Aparece cuarto, Traverso, quinto Romero Vamos a la chicana Así va encarando la S, Lalo Ramos El veloz, piloto de Mechongue Encara la chicana, Jorge Bianchi En el relato, metros finales Estamos a tres kilómetros para el final de la primera del año del turismo de carretera que ya tiene dueño Apretaron el gatillo y comenzó la guerra La primera batalla la ganó Lalo Ramos aquí en Santa Teresita y con Ford Así está Alberto Gagliardi, el avión de campeones y de Sancor Seguros que lo acompaña Asegure sobre 50 años de seguridad de Sancor Cooperativa de Seguros Y nos imaginamos la alegría de Don Enrique García De Picio, de Merlino, de todos nuestros amigos de Vicente López Aquí está Eduardo Lalo Ramos Aquí se está llevando la primer carrera Allí está en el tramo que corresponde a General Lavalle El tarono para boicotear al intendente Aquí se está acercando Eduardo Lalo Ramos Va a entrar en zona del partido de la costa Aquí seguro que lo está esperando Guillermo Pagadán Aquí tenés el final, el final para vos Jorge Luis Leiviani Para el último frenaje, son cientos de banderas de Ford Que digo cientos, miles las que se alzan para saludar La llegada del Falcon número 6 a la victoria Va Lalo, va a ganar Lalo Ramos ¡Ganó! Lalo Ramos Eduardo Germánez Ramos Impecable ganador de la primera carrera del año del turismo de carretera Le insinuaba lo de Ford Aparecían tempranito nomás Los Ford para alzarse con las tres series Y es fiesta completa La victoria para Lalo Ramos En segundo lugar para Iguri Martínez Y la bandera de cuadros que cae ahora Sobre el auto número 19 El campeón del CC 2000 Ernesto Tito Besone Se quedaron con todo el podio ¡Ganó Lalo Ramos en el turismo de carretera!